Hola qué tal chicas, cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy y pues bueno, para seguir con la costumbre de mi vídeo anterior de los perfumes el día de hoy les traigo otro videíto también de perfumes pero este es dedicado a una reseña completa de un perfume y el perfume del cual les voy a estar haciendo la reseña es este que está aquí este es el Pink Sugar de Aquolina entonces si quieres saber de qué se trata, cuáles son las notas o a qué huele este perfume sigue viendo el vídeo y bueno, como bien lo dije al inicio del vídeo este va a ser una reseña del perfume de Pink Sugar y pues bueno, vamos a empezar este perfume yo nunca lo había escuchado no sabía que existía pero estoy en un grupo de Facebook que se llama Pasión Perfumística perdón estoy en un grupo de Facebook que se llama Pasión Perfumística en el cual escuché a muchas chicas leía a muchas chicas que hablaban mucho de él de este perfume, que huele delicioso, que huele muy rico entonces estuve investigando un poco más sobre él y me di cuenta que es un perfume bastante económico en comparación a los perfumes que existen hoy en día en el mercado perfumes como Giorgio Armani de algunos que les mencioné en el vídeo anterior que rondan entre los $1,700 o $2,000 este es un perfume bastante económico está más o menos en pesos mexicanos alrededor de $600 pesos más o menos entre $600, $700 esta botella hay más baratos porque hay presentaciones más pequeñas me llamó mucho la atención que las chicas hablaban mucho de él con mucha emoción y dije bueno, habrá que probarlo empecé a investigar sobre él y me di cuenta que es un perfume dulce a mí en lo particular me gustan mucho los perfumes frescos perdón, perfumes acuosos o florales me encantan los perfumes florales nunca me llamó la atención este perfume por lo mismo porque es un perfume dulce pero como ya tengo bastantes años como muy interesada en este mundo perfumístico decidí darle una oportunidad y ¿por qué no? siendo un perfume muy barato creo que si me decepcionaba pues no me iba a doler tanto el codo, ¿verdad? así que bien, lo pedí por internet por cierto, si al final de la reseña te quedó como el interés de saber a qué huele y quieres como probarlo por ti misma te voy a dejar abajo en la cajita de información el enlace a la página donde yo lo compré ¿sale? bueno, entonces la botellita es así se destapa es así aquí dice que tiene 100 mililitros no sé si se alcanza a ver ahí más o menos, ¿verdad? 100 mililitros y se destapa ahora aquí adentro está el perfume y se saca así entonces esta queda vacía el perfume viene en esta presentación la verdad es que la presentación es súper bonita es de vidrio y tiene unas líneas rosas por todo el perfume aquí abajo viene la información como en todos los perfumes normales y bueno vamos a probarlo ok voy a tratar de ser lo más explícita posible y no adentrarme mucho en las notas sé que a muchas les interesan pero sé que a algunas no entonces voy a hacer como que un mix in between ¿no? darle el gusto a las dos partes bueno lo primero que huelo en su salida huelo a fresas a frutos rojos a cerezas a frambuesas eso huelo como muy frutal pero frutos rojos ya lo he usado llego tengo con él como unas tres semanas y ya llevo esto así que creo que puedo darles un puedo darles una reseña como muy confiable de lo que realmente huele pero al pasar de las horas yo me di cuenta que cambiaba su olor a un olor dulce un olor obviamente su nombre es pink sugar ¿verdad? pero el olor dulce se transforma a un azúcar quemadita a un azúcar morena así como a malvaviscos que están como en fuego como cuando estás haciendo un postre y necesitas hacer caramelo y el azúcar la tienes que cocinar al pasar ya de las horas en sus notas base o al como huele el perfume ya a las horas huele a vainilla huele a caramelo huele a todas esas notas muy dulces muy dulces gourmand pero a pesar de ser un perfume muy económico no huele a barato es un perfume dulce que realmente lo disfruto y te puedo decir realmente lo disfruto porque como te dije al inicio del video yo no soy de perfumes dulces yo no soy de perfumes no gourmand no yo soy de perfumes florales y frescos pero este este la verdad es que temía que me diera jaqueca al olerlo por lo dulce pero la verdad es que no fue así es un perfume que para nada me causa jaqueca al contrario me pone de buen humor me pone feliz me siento femenina me siento girly me gusta muchísimo el perfume y lo mejor de todo de este perfume es que cada vez que yo me lo pongo siempre recibo cumplidos siempre recibo halagos a que huele huele dulce huele rico que es eso y yo creo que vale la pena que lo pruebes o sea que tú veas cómo se desenvuelve en tu piel en tu cuerpo en tu pH porque ya saben también que los perfumes se desarrollan de manera diferente en todas las personas algunas personas algunos aromas les duran más o huelen diferente a pesar de que sea el mismo perfume entonces pruébenlo pero realmente te lo recomiendo muchísimo puede a lo mejor variar en la duración pero en en las notas y el aroma siempre va a ser muy similar en todas las personas así que si tú quieres un perfume que dure porque su duración es bastante al ser gourmand o dulce si tú quieres un perfume que dure que recibas cumplidos y que huelas femenina y no te duela la cabeza por ser un perfume dulce este es tu perfume yo creo que vale muchísimo la pena es muy económico y huele a algodón de azúcar o sea ¿qué más puedes pedir? si te gustó este video por favor regálame un like y déjame en los comentarios qué otros qué otra reseña te gustaría ver y bueno espero que les haya gustado muchísimo este video y planeo hacer muchísimos más videos también dedicados a perfumes también no crean que me olvido de mis amigas este maquillistas a las que les apasiona el maquillaje al igual que yo voy a seguir haciendo videos de maquillaje pero también videos de reseñas de perfumes entonces les mando muchísimos besos los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video bye bye